¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la pretemporada 2021 porque la Fórmula 1 podría eliminar los T de pretemporada 2021 y bueno, tal como dice Andrea Sale de McLaren, reconoce que se está estudiando la posibilidad y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, teniendo en cuenta que la actual temporada de la Fórmula 1 de este 2020 podría alargarse hasta principios del próximo año y que todavía no se conoce cuándo se podrá empezar a competir los equipos y la FIA, bueno, estudia la posibilidad de descartar las pruebas de invierno el próximo año bueno, en una entrevista para el medio de Race.com, el director de la escudería McLaren, Andrea Sale admitió que la Fórmula 1 no solamente está mirando las varias posibilidades que tienen con el calendario 2020 sino que también están estudiando posibles cambios para 2021 que beneficiarán también a la presente temporada en caso de poder disputarse finalmente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que 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 me despido, adiós, que